¡Hola chicos! Nuevo vídeo en Youtube Por fin ya, después de 5 días de inactividad Vamos a subir ya un nuevo videito Y como veis en el título, pues pone que somos campeones de España El motivo por el cual no está subiendo vídeos es porque he estado en Valencia Con Torres, con Ray, bueno, aquí en el canal conocéis todos mucho a Torres Y este vídeo consiste, pues básicamente, en el torneo presencial que jugamos Pues nuestras compas Lo hemos intentado adelgazar un poquillo El audio no es la mejor calidad y todo Pero yo creo que ha quedado un vídeo muy guay Emi se lo ha currado, la verdad, like por Emi Antes de nada, introduciros que, pues, está hecho en dos partes El torneo funcionaba de tal manera que Era un mejor de 3 y mejor de 5 Y la primera parte es el primero de 5 Y la segunda parte, pues, el segundo mejor de 5 Yo creo que este tipo de vídeos os gusta mucho Sobre todo por como juega un profesional, como son las coms y todo eso Aunque el audio no era el mejor Nos costaba hasta escucharnos a nosotros mismos Pero bueno, yo creo que ha quedado muy guapo Suscribiros, que estamos ganando de 20.000 suscriptores Cada los 20.000 suscriptores vamos a hacer un sorteo Y poquillo más Si te gusta este tipo de contenido, pues apóyadlo La próxima vez que vayamos a una presencial Y grabaremos un blog guapo con Emi, que soy editor Disfrutad del vídeo Ahora vamos a ir presentando a los dos equipos Y quiero que le deis muchísimo amor a todos los chicos Que se juegan hoy un papel muy importante En sus carreras como jugadores De Girona Con ustedes, Ray Torres Y Torres Y por último ¡Está aquí! ¡Vama! Se va uno Tiempo En segundo palo Me tengo que esperar Estoy backpaw ¿Está bien? ¿Está bien? Bien Tuya, Ray Voy, voy, voy Tiempo A la izquierda A la izquierda Estoy cero Tiempo ¿Está bien Torres? Tiempo ¿Puedes? ¿Puedes? No hay segundo llego Joder, está Está bien ¿Qué pasa o no? Está bien Venga Arruchas a la pelada No, es que estaba literalmente a cero, ¿eh? No, no llegaba Venga, va Venga, va Me acompaño Focus, va Loqueo Vale, voy Voy Te pillas un hitro Estoy atras del todo Bumpeo, toco Otra, otra Bumpeo, cero, cero, cero Me esta empujando Vale, estoy con Peso de Rai, estoy atras del todo A ver, estoy atras Me ha fallao, pues girarte Estoy detras, back out Me viene a matar Tengo otra Torres, otra Adentro Que bien Que bien Bien, bien Más chida hay que ir, eh, chavales No se escucho prácticamente nada Tío, que he rayao No se escucha, no se escucha Es que yo no escucho ni el juego No, no me escucho ni mi bot y me estoy rayando Es que, no se tío Los cascos estos Tengo que pegar, buena Rai Intento estar medio Voy yo, medio Llega ya, va uno, va uno y boom ahora Tengo uno, no se, ahora el ultimo Rai Si, si, hago feing Soy ultimo Soy yo, se la gano Bueno, Torres, medio Medio Soy ultimo Tio Tio Tio, voy a matar La popeo medio, medio, medio Te he robado algo Joder, tuya No tengo absolutamente nada, eh Soy Pula atrás No te hagas mucho, eh 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 No llego, no llego La dejo pa ti, vale Cuidado Está bien, está bien Está bien, está bien Rp, np Tio, si me has dicho que estaba ahí, no me he enterado, te lo juro, eh Es que no escucho a nada, tío Uy, 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 el ping Es que no se escucha, no se escucha el juego Venga, vamos Fue de ti Bloqueo Te va a uno ¿Qué podes? ¿Puedes? Vámonos para ahí Bueno, sigue explotando Uno up Voy a llegar, se la gano Tiempo, no va nadie Está esperando Lo mato Voy a ir Estoy en frente, cuidado Ahí Viene el otro Voy a llegar ahora Va uno Voy a aguantar Y cero ahora Llego, se la gano, se la gano Open, open, open No llego Venga bien Intento Si No tengo nada, soy ultimo Llego, voy a bloquear solo Te voy a esperar, te voy a esperar Cuidado Te detrás, tío, hasta aquí Vamos, perilla, me defuerto La gano La bloqueo Si, a ver Lo bloqueo, no llego No, no llego No llego No llego No llego No llego No llego Estoy en frente No llego Tengo 20 Intento bloquear medio Estoy abajo No tengo boost No tengo boost Tengo boost Llega Me ha empujado tuya, me ha empujado Bueno, está bien Me ha fallado el boost Alguien para mí Te va, te va, te va Por arriba Puede ir, puede ir Si, 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 te la dejo Adelante, cuida uno ¿Puedes? Cortado a otro No creo Pero voy atrás Aguanto Vale, estoy en medio Voy yo, voy yo Voy a matar Cuidado, no voy a botar más yo Lo mato Cuidado Tiene otro Me ha llegado Alguien La falla 1v1 Intento estar sobre la derecha Buen tiro Cuidado, tuya, tuya Voy doble Compe uno No llego, tuya No tengo más Tiempo Voy para atrás Tiempo Vengala Estoy en medio Tiempo Tiempo Uy, voy Tiempo Tiempo La dejo izquierda Intento medio, vale? Me ha rusheado Ah si A ti No va nadie No va nadie Voy yo Voy a cortar Raqueo, no puedo Voy a ir yo No puedo ir yo No tengo boost eh, he empujado uno Lo queo Lo queo otra vez, free shot No llega, no llega No me ha aparecido Voy a cortar Voy a cortar Intento Una arriba Alguien Arriba se la gana No llega, no llega No llega Intento Tienes otra ¿Puedes? Tiempo, nadie up Nadie up, está negociando No va Tienes tercero Tienes tercero Tienes tercero No va nadie, va uno ahora Lo queo, lo queo No va a entrar, no va a entrar Voy para atrás, rota atrás tuyo No hay, no hay ¿Puedes? Me va a girar Toco Tuya Medio He empujado, he empujado Medio ¿Puedes? Nadie, una up Bien Bien Bueno El boom no se ha cortao Le iba a dar los besos y no se ha cortao Le iba a dar los besos y no se ha cortao Aguanto detrás Bien medio yo ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Vamos a un peo Vamos a un peo No llega Alta, arriba Voy, 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 voy Open, open Bien, buena 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 Qué bien Qué bien Casi la lío Sí, la verdad es que me he rayado aquí Madre mía Oye, me está dando tirones de daf, eh No sé a vosotros A mí no A mí no, ahora mismo Paso, voy detrás Voy yo Bueno, voy yo, voy yo ¿Vale? 1v1 No tengo boost, eh Lo piqueo y ya está Vale, aguanto Puedo bloquear otra vez No tengo más No tengo más Lo queo Voy atrás Ves solo, no estoy medio Ves solo Tengo que esperar, está ahí No va a dar mal Backward Medio, medio corner Freeshot Voy atrás Voy a bloquear No tengo boost, eh He robado el boost Tienes tiempo Tienes tiempo Ahora va uno Si le petas el gol Si le petas el gol Ya gana, ya gana, ya gana Está bien Hago follow Hago follow lento, eh Dale ¿Puedes? Le he robado el boost Tiempo Un bloqueo Sí Bueno, no tiene boost, eh Kier Kier está cero Todavía La ganas Buena, doble Te ha matado Tiene poco dentro Y el su boost Al bloqueo Mira Fue fue su boost ¿Puedes? Me dio otra Me espero, me espero Se da ganas Otra Al atrás Me ha bloqueado Ahí, ahí Hago tiempo Rota atrás No veo boost Pillo medio Pillo a medio Me quedo en medio Tuía, otra He bompeado a 1 Está bien Está bien Puedes? 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 Me he encargado Tiempo, tiempo, tiempo Uno por ahí ahora Estoy en medio yo Adentro Adentro Bien, vamos Bien, sabade, bien Buena Buena señores He repuntado Pueda la mía Bien gestionado Que bien Bien gestionado Que bien No escucho el juego eh Yo no escucho prácticamente nada De hecho ha habido un gol Que yo no sabía ni que él quiere estar detrás mío Lo he dicho, literalmente ni me ha escuchado Es que no me he enterado Es que no se escucha, no se escucha No se escucha Claro, yo me guío que flipas Bueno, yo Ray también Del audio Y si escucho uno detrás o no Claro, es que Te lo he dicho cuando estamos jugando 1v1 Que es que no te escucho cuando me vas a matar En plan, como que hay un momento que deja de escucharse No se Me da mucha rabia Es que Y mira, mírame Es que tengo el volumen al tope Mira Es que tengo el master y el gameplay Lo tengo, es que literalmente está todo A subir el del PC Yo gameplay no, tu Si, también está al tope Me he subido el del gameplay Que no lo tenía subido No, yo es que literalmente tengo también El volumen subido Y luego la ruedecita esta No, que yo lo tengo al máximo todo también Si Ahora le he subido un poquito más Pero es que Es esto Literalmente es esto Bueno, a ver Esto es el primer partido Veo 3 de Veo 5 Vamos a estar aquí Ratete, eh Si, si Como dolería, ¿no? 2-3-0 No creo, ¿no? Yo he pegado una troveada, eh Se puede gestionar a todo esto Vale, escucho un pelín mejor ahora Pero no mucho, eh Voy a bajármelo incluso un poco Yo me subí al fuego y ahora escucho el motor del Ray en mi oreja, tu Literalmente más Escucho más el motor que a ti Vale, te quiero Ya subí al volumen, eh Hago normal Vale, ahora sí Incluso estoy un poquito más fuerte Ahora sí Como llevo Vio el boost de medio Se pilla el boost Vio a Ray Hola, tío Me ha chucado de uno My bad, eh Me he querido Le ha quedado Perfecta Madre, quedado Es que ha salido bien No follow Venga, va, voy yo Ahí Otro medio, derecha A ver si la mato A ver si la mato Tuya, llevas Torres Derecha, pare Para adelante voy a matar No muerto Venga, ha quedado otro Venga, ha quedado otro Venga, what's up ¿Tienes, Torres? Me ha apujado Vinta el cañito, está detrás Vinta el cañito, está detrás Vio el boost de medio No creo que llegue bien Ahí no me dio, eh Cuidado Vale, tuya Buena, open, 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 Torres Chuta, chuta, ya está Chuta, ya está Solo en tiro, bro Vamos Bien Joder, o no Madre, escúchame si vosotros vierais Lo que estoy viendo yo En las replays No, barra, barra nieta, eh Barra nieta Ya, ha llego ¿Veo esquivar la demo? Está bien ahí Madre, quedaba esto Me paro Corta, corta, corta Corta, corta No puedo, no puedo ¿Veo? ¿Puedes, torre? Bien, está bien ¿Puedo ahí? No tengo boost Puedo ahí, puedo ahí Todo atrás Perdón, hay un medio, eh Todo en medio, de hecho Me han pumpao ¿Puedes? ¿Puedes, torre? ¿Puedes? Pillo el boost de medio ¿Puedes? La va a cortar Otra, otra, Torres ¿Puedes? No la va Es difícil No tengo más Ahí, atrás Otra, atrás Hago tiempo Verísimo Vale, estoy full, estoy full Estoy atrás, estoy a Ray ¿Puedes? ¿Puedo? 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 ¿Puedes? ¿Puedes? Ah, aquí ¿Puedo? ¿Puedes? Voy yo Soy último Tengo que esperar 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 ¿Puedes? No, no, no Tengo que esperar No tiene boost Tengo que esperar FAKE No tiene boost de izquierda Estoy 10 FAKE A matar Ahí ya venga yo Voy yo Tengo Pats Estilo Tengo que esperar Tienes medio derecha stake Para rotar Tengo que ir a medio derecha FAKE 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 Voy a matar al último Sigue la otra ahí Me ha metado, me ha metado ¿Tuya? ¿Para mi? Tengo que aguantar No, va a hacer doble, eh Tiempo, tiempo Va, una ola Buena que va nadie, no va nadie Tuya Torres, tuya Tiempo, tiempo Toco derecha, toco derecha Ah, vale, vale Cuidado Buena, voy yo, voy yo He llamado mujer Tuya Llego Ah, no hay nadie ahí, tiempo Una ahí, una ahí ahora Estoy muy low, eh Voy, voy para atrás Llego, eh, va a fumear A la izquierda Hoy he matado He matado Dijo en medio Otra Corta He feckeado, tuya Detrás Voy a matar Me golpeado Corre No No me ha esperado ese tiro Llego, no me ha ganado Aguanta Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado o no Fui en medio, fue en medio Fui en medio, medio, medio Fui atrás tuyo, Ray Puedes Muy mal toque, intento No puedo He empujado, he empujado, he empujado Está bien Va, va, va Algo tiempo Va uno Se la come Frirolde Puedo llevar tuya Quise tu pushar yo esto Me ha liao Me ha bumpeao Voy ahora, voy ahora Vale, tú, 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 sí, sí, me voy Estoy low, eh No tengo bull No tengo bull Tienes tiempo, llévatela, llévatela Tienes tiempo Tienes tiempo Tienes tiempo Tienes tiempo Lo queo, lo queo, lo queo Lo queo, lo queo Tiempo ores Tienes tiempo Tiempo Tengo gente Mam전 Va uno comandés, está ahí Levado Llego. Voy yo, voy yo. Te va el boom, te va el boom, eh. Me ha petado, te lo ha ganado. Voy detrás, voy detrás. He venido matado, he tocado. Pago, no pago, no pago. Voy yo. Me he empujado otra vez. No tengo bull roto, aunque no tengo bull. Voy para atrás derecha. ¿Podéis? Podéis, para ganar. La mantenga, la mantenga aquí, ya está. Sigue, sigue, no va nadie. ¿Puedo ir adentro? Adentro, adentro. ¡Que buena! Muy buena, Towers. Qué chetado, ¿no? Llevo 150 puntos y no estoy haciendo absolutamente nada. Pero bueno. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Towers! ¿Cómo juega este hombre? Este hombre se está gustando, eh. Torres, eyes in the veins. Bueno, voy a follow. Yo lo he cargado, tú. Llega Ray. No, no. Me va para el turbo. No, my bad, pero escúchame. El boom quick, o sea, ¿por qué no me ha entrado? O sea, me entra después. ¿Por qué te ha entrado? ¡Me entra después! Está bien, está bien. Yo estoy flipando, vamos. Un poco raro en donde ha sido, pero bueno. Me he acabado de cojarlo. A ver, o sea, a ver, un pollo. Derecha. No llego. No llego a nadie. No llego ahí. Tiempo para la izquierda, para mí. Una mago solo. Una arriba. La toco. No, no, que te gana. Lo bloqueo. Lo bloqueo. Sí. ¿Cuánto puedo? Lo bloqueo. Lo bloqueo. Lo bloqueo. Lo bloqueo. Lo bloqueo. Lo bloqueo. RP. Está bien. Es que ha fallado, tío. Madre mía. Es que me cago en la puta, tío. Tengo cinco segundos. Hay tiempo. Está bien, va a quedar tiempo. Está bien, va a quedar tiempo. A la izquierda. ¿Todo es? Me pumba, tío. Me roba, me roba el bus. Tengo derecha. Voy atrás. Voy a buscar. Tengo dos, Torres. Tengo dos, Torres. Estoy cero, eh. Ah, sí, sí. Lo hago dos. ¿Qué medio? No puedo. Joder, tengo cero. Les pillo, subo. Bien, por Torres. Te puedo. No le he podido matar. ¿Tú des? Ader pinch. Sí. Ahí, ahí. Tengo que aguantar. Derecha. Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Llegas? Está bien. Está bien. Está bien. Por favor, vamos a cadear qué vamos a hacer, porque es que yo no sé qué hacer. Que no sé dónde tirarme, no sé qué hacer, no sé si pushear. Para si tiramos el balón, decid si vais a hacer 50, si vais a hacer fix, si vais a hacer... Creo que voy a subir el volumen, eh. Cuatro jugadas, que yo estoy de segundo, y no sé si pushear, no sé si ir a petar, no sé hacer na. ¿Puedes? Pues yo sí hago fix. Lo bloqueo y ya está. Voy para atrás. Voy para bloquear. Tengo 0 literalmente. Tengo 0, literalmente. Tengo 0, tengo portería. Estoy back post. Estoy muy low, voy a esperar. No tengo más. Creo que está la 4th. Me ha robado el boost, tengo muy low. ¿Puedo? 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 No puedo. Tengo 0, literalmente. Voy a ir a petar el último. Estoy low. Tuya para mi derecha. Estoy 0. Estoy 0. Estoy 0. Estoy 0. Tuya. Ahí. Estoy atrás tuyo, Torres. Aguanto izquierda. Le voy a portar ya está, eh. Tuya. Está ahí. Pilla el boost. No tengo boost, no me ha aparecido. Me tope, pues ya está. Me quedo en medio, pero si me la pone en medio. ¿Puedo? 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 Toqueo. Estoy de ahí. Tengo uno. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Uno más. Bien. Toqueo. Me ha robado el boost. Toco patch. Vaya atrás. Vaya atrás. Alta. ¿Se da ganas? Le he robado el boost al chaval. No puedo, no tengo boost tuya. ¿Puedo? ¿Buena? Va uno ahora. Ahí. Pa' ti izquierda. Tiempo. 0. Nos ha robado el boost. Estoy último. ¿Puedo eso? Ah, ahí atrás yo, sí. Sí, paz. Vale, tengo que de mierda, por dios. Ahí no hay. Toqueo, tuya, pa' mi. ¿Puedo? Sí. Tiempo, 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 tiempo. No aguanto en tierra. No tengo boost. No como a medio derecha. ¿Tuya? Va a llevar él. Tuya, Ray. Lo pegamos. Simplemente modesta, ya está. Estoy enero. Sí. La puerta ya está. Vaya flick. Tuya. Estoy detrás. Tuya. Cojo atrás derecha. Otra. 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 Rápido, rápido, rápido. Una open. Izquierda. Izquierda, si no puedes. ¿Puedes? Oh, my God. No hay, no hay. Cojo la derecha. Derecha. Otra. Otra. Voy yo. Buena. Muy buena. Muy buena. Joder, que chepao. Buena Torres, brother. Qué bueno. Siempre con pie. Siempre con pie. ¿Qué hago? Colón. Ah, haz normal. Voy derecha. Tengo que esperar. Hago pre-jump low. Ah, la pincha. No llego. No llego. Estoy backboard. No llego. Estoy backboard. Ah, llevo yo, llevo yo. Estoy detrás. Una ahí. Bloqueo. Estoy low. A mi izquierda. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. No tengo boost. Vale, me voy. Ya le he empujado. Buena. Tengo que esperar. Corto. Voy yo. Voy double. Voy otra. No tengo boost, eh. Vamos blocker. La sigue pero no tiene boost. Estoy enfrente, hago un cuidado. Voy ahora. Estoy ultimo ahora. Tengo detrás tuyo. Otro. Pucheo medio. Pucheo medio. Pucheo medio. A ver si quieres pucheo yo. Medio, medio, medio. Freeshot, freeshot. No hay. Está ahí. Voy, voy. Me la ha ganado. Estoy muy low. Lleva uno, tuve a uno, tuve a uno. Voy a esperar. Voy yo. Va arriba, va arriba, va arriba. Estoy detrás de ti. No puedo, tuya. Buena. Buena. Buena Torres. No, no puedo, eh. Estoy esperando. No, 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 no. Tengo que esperar. Tengo que esperar. ¿Tuy ya Torres? No llego, no llego. Voy para atrás tuya. Lo quedo. Buena, pago dentro. Vamos, coño. Buena. Vaya bloqueada se ha llevado tú. Mira eso. Joder, yo la ripley estoy huyendo espectáculo. El balón, vamos. Venga, va. Voy directo. Venga. Hago normal. ¿La puedo cortar? La corto, la corto. Open, 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 open. No tengo boost. ¿Puedes? Toco ahora. Toco patch. ¿Puedo aguantar ahí? Vaya. Llegas tú. Soy trasfilla, saco. Soy trasfilla. Corto, corto, corto. Voy de cara. Voy, voy, voy. Medio, medio. ¿Torres? Está mal, eh. Tengo que esperar el toque. No puedo. ¿Tú ya? Va a mi derecha. ¿Alta? ¿Alta? ¿Abaja? No, voy yo doble. Ah, está botando, fuck. My bad. Estoy arriba. Estoy en medio. Estoy en medio. Estoy en medio. Estoy en medio. Estoy atrás tuyo. Loqueo. Estoy en mi izquierda. No puedo. Me ha chocado. Fíjate otra vez. Llega él. No aguanto. Voy para aguantar. Voy a tirarme. Loqueo. Voy con 30. Voy con 30 y ya está. No tengo más. ¿Va un peas? Tengo que ir atrás. Estoy atrás del toque. Tengo que ir a la derecha. Tengo el rival boost. Tengo yo esto. Tengo que ir a la gana. Tengo que ir a la gana. Tengo que ir a la gana. JV. Tengo que ir chaîne y estaba. ¿Eh? Yo... No le he pedido. Pero ahora voy al... Llegado, Llegado, FQ. ¿Vaya? Puedo ir. Tengo que ir para... Llega Loqueo, ¿Vaya? Austral. Soy ultimo ahora. No quedo atrás, que atrás. No puedo. No puedo, no puedo. Otro, otro ahí. Aguanto toque alto. Me la ha tirado perfecta. No, no, el bote que ha salido. Mira eso. Perrutea. Por la cara. Que la ha tirado perfecta. A ver, yo que se, mi vida no ha sido bueno supongo. Es que lo ha aguantado perfecto y el tío me ha bloqueado. Vamos. Ad normal Ray. Ve a ganar. Dejo, dejo. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Voy a seguir si queréis. Sigo o no sigo. La voy yo. Un poco, tengo cero. Cuidado, se la come. Aguanto. Es segundo palo, yo. Bien. Bien chaval, va. Venga va, estoy derechando. Aguanto. 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 Timo, te viene a petar, chica da. 50. Voy yo. Pinch. Llega el, cuidado. Llega el. Tengo que esperar, ¿no? Voy ahora. Mal toque. Tiempo. Va uno, se va a ganas. Cuidado Samu. No puede, no puede. Pillo el bus, primero. Me corre, pa. No le ha robado. Tuya, Torres. Tengo un golpe. Va a llegar el, va a llegar el. No llego. Va uno, va una hora. Buena. Tiempo, tiempo, tiempo. Va una hora. Va a llegar el. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Tiempo, no va nadie. No va muy bien. Tengo que esperar. Lo que yo medio. Aguanto. Puedo ir, puedo ir. Voy a robar el bus, al Samu, eh. Tengo un cero. Aguanto. Samu, cero. Va a robar el bus, yo tambien tengo cero. Vale, me has nazao. Cero, cero, cero. Tengo 20. No pongo que tenga el. No llego, no trae Oye, pero cuanto llevo sin boost tu, es que no puedo coger ninguno Que barbaridad Ha extraigado Ah tio, caras Llego ya Toqueo, buena Open, open No llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego Medio, medio Otra bolsa No puedo, cojo el boost Estoy a torres, buen tiro Medio Estoy detras Voy Flip No puedo Me hago pear Otra Llega el, cuidado Aguanta arriba Levanta la otra Ahí Vale, estoy ya, bien Ahí Aguanta, va, guard Tengo que estar, estoy de espaldas Bloqueo Bien Otra Una, dos, dos, dos Open, open Bien Bien Buena demo, bro Bien Bien, bien, bien Está bueno Acaba de chope Sigo Sigo Voy a llegar Voy a llegar Trafas, aguanto No llego Está mi nena,ести Aguanto corresponds ¿Inquierda? ¿Alguien? Me ha tirado... ¿Puedes? ¿Medio? No, sí. Me ha empujado a uno. Mete Bebo pa' mí, ¿me ves? Una, 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 una... Aguantadere esta. Que gana, Buh. Voy a hacer tiempo. Voy pa' atrás. Segundo de palo. Tengo 40 atrás. Otra, medio, medio. Ahí, ¿puedes? Solo uno, solo uno. Ah, no llego, fuck. Tira alta. Tenía, ahí baja. Algo,集合,新lech, Rahd. ¿No puedes? Se taita uno. Nadua esperada. Calabas, no tengo boost. ¿iliyor? Cojo boost de medio, de hecho. Me quedo detrás. Va, gol, creo. Que buena Que bien Que barbaridad Director orquestra total Que bien Este chaval se le da muy bien en Rock and League Que bien Andormal Tengo que esperar, esta de ahi El otro para el otro En segundo paro yo No tengo boost pero intento bloquear En medio si puedes Voy, voy, voy No te va nadie, no te va nadie Mata el boom Mata el tier Voy a hacer take Voy yo, voy yo Estoy en medio Hago flip No va gol Voy atrás tuyo Torres Estoy detrás Estoy para atrás Estoy low Cuidado que la sigue Segundo palo estoy Estoy ya No he llegado Muerte, muerte, muerte No tengo nada de boost No tengo nada de boost Ahí va Estoy low Va uno Va uno Va uno No ha llegado otra Me han matado Estoy esperando Estoy ya Alta, alta Alta, alta Alguien para mi Para mi, Ray Para mi derecha No llevo ya esa Digo, te la Debo entrar yo ahora Yo estoy en medio Ah, tiempo, tiempo Ray Vamos ahora Estoy detrás tuyo hasta que Deja la dropeza Ay, vamos Primera ganada De locos Nice Voy a cambiarme el coche Me noto fatal Ya está, ¿no? Ahora esperar un rato O jugamos del tirón Vamos del tirón Amén